Música Ante los hechos de homicidios registrados en el municipio de Guacarí, las autoridades policiales y administrativas desarrollaron un consejo de seguridad para adoptar medidas para mejorar la seguridad en esta localidad. En los barrios Centro y El Limonar, en hechos aislados se presentaron dos homicidios, las víctimas dos hombres de 22 y 23 años. En las últimas horas en el municipio de Guacarí se nos presentan dos hechos lamentables, dos homicidios de dos personas en diferentes barrios, el primer caso se encontraban en un establecimiento público, dos sujetos de motocicleta llegan e impactan a una persona de 23 años de edad conocida como alias El Ñoño, esta persona es llevada al centro asistencial donde fallece. Alias El Ñoño presenta anotaciones por concierto para delinquir. El segundo caso es ocurrido en el barrio El Centro, una persona de 22 años, igualmente según la información de la ciudadanía, un sujeto o dos en una motocicleta, llegan e impactan varias oportunidades en vía pública ocasionándole la muerte a él mismo. Esta persona era conocida como alias El Diablito. En ese consejo de seguridad participó la Administración Municipal, la Fiscalía General de la Nación, Ejército y Policía Nacional. A raíz de esto, la Administración Municipal convoca a un Consejo Extraordinario de Seguridad, donde estuvimos tratando todos los temas referentes a los fenómenos delincuenciales que se ocurren en este municipio, en especial el homicidio, debido a los últimos hechos. Se llegaron algunas conclusiones, como una inversión en temas de seguridad, estamos hablando de 10 o hasta 20 millones de pesos en lo que tiene que ver para el pago de recompensas. Una intervención policial por parte de nuestras unidades, por parte del Comando de Policía de Val, de 20 hombres, donde vamos a estar haciendo actividades de prevención, plántomas de localidades, requisas, actividades coordinadas con tránsito municipal para inmovilizaciones de motos que no presenten la documentación. Se trató el tema también de una restricción de parrillero hombre, que por el momento, en los próximos días saldrá el decreto, donde se podrá desde las 18 horas o 6 de la tarde hasta las 12 o 24 horas, parrillero hombre en el municipio no podrán circular. Además, se realizarán planes de prevención a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Distrito Número 1 de Policía de UGA.